Es un encuentro profesional muy importante para nosotros porque lo que intentamos es trasladar al sector las novedades que pueda haber en todos los ambicios en los que nos afectan en el mundo de la construcción. En esta ocasión lo hemos dirigido sobre todo a informar o a mostrar todo aquello que tiene que ver con las tecnologías y las herramientas que entendemos que pueden transformar el sector de la construcción. Este es el segundo encuentro que hacemos porque el año pasado se realizó otro y creo que es una muestra de que la Fundación Laboral de la Construcción sigue apostando por este sector y sigue apostando sobre todo por las nuevas tecnologías, los nuevos avances dentro del sector de la construcción. Por eso estamos hablando de herramientas que tienen que ver con la inteligencia artificial, que tienen que ver con todo lo que es la fabricación aditiva y demás. Que poco a poco se van implantando en el sector pero que tampoco sabemos cuáles van a ser sus consecuencias a la hora de esa transformación o a la hora de medir esa velocidad en transformación. Gracias a estas nuevas tecnologías damos acceso a que las mujeres tengan más acceso a las empresas de construcción, puesto que van entrando para coger además puestos de responsabilidad. Estamos ahora en un momento de transformación en el que debemos de aprovechar todas las herramientas novedosas que se están poniendo ahora mismo en el mercado para adquirir unas competencias digitales que hasta ahora realmente no se están teniendo. Entonces darle mucha más importancia a la formación porque va a ser la clave para poder llegar a esa transformación que necesitamos. Gracias por ver el video.